hola hola todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y bueno el día de hoy como siempre les estoy trayendo un ejemplo de maquillaje que pueden hacerse esta vez con esta paleta de la marca zoeva cosmetics o zoeva cosmetics la paleta se llama caramel melange ya tienen la reseña de esta paleta y este maquillaje está hecha completamente con esta paleta ya me la han visto usar en varios videitos pero hasta el momento no había hecho un vídeo un vídeo digamos que dedicado a esta paleta entonces este nomás me han visto usar uno dos o tres colores tal vez como mucho de esta paleta pero este maquillaje obvio yo se lo dedico bueno es como un ejemplo qué es lo que podrían hacerse con el que maquillaje pueden hacerse con esta paleta y pues estos son los colores y dije quiero hacerles un maquillaje a digamos no tan típico este o no de los que hago muy seguido en este canal digamos así me refiero por ejemplo este muchas veces me ven hacerse el delineado con delineador al líquido ya sea con rabito para afuera o no pero o sea uso un delineador líquido el día de hoy no lo utilice utilice muy poquita cantidad de hecho ni siquiera lo grabé pero una cantidad mínima y el delineado o el delineador está hecho con una de las sombras de esta paleta y también quise hacerles un maquillaje completamente mate nomás con un poquito de brillo aquí entonces utilice casi todas las sombras mates que tiene esta paleta que son aquí son estas seis mates y esta también es mate aunque tiene como glitter pero casi no se aprecia bueno al menos en este maquillaje entonces utilice casi todas las sombras mates bueno excepto estas dos y esta sombra doradita y bueno puse pestañas postizas y dije vamos con todo el día de hoy y por esto utilice este labial tan fuerte obvio pueden maquillarse o sea bueno combinar este maquillaje con algo menos fuerte pero no se o estoy como con ese humor ya primaveral tal vez no se pero se me antojo digamos este combinar con un tono fuerte de labios y yo espero que les guste este maquillaje que me lo pidieron de hecho osea me pidieron maquillaje en el video cuando yo les enseñe que había comprado esta paleta pues aquí está una de las ideas que de maquillaje que pueden hacerse con esta paleta que espero que les guste obvio seguiré utilizando esta paleta y no se habrá tal vez mas videos solamente con esta paleta o combinandola con otras paletas asi que bueno ya termino esta introduccion y vamos a empezar con el y 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